Para los que pidieron que les mostrara cómo hago las tortillas, cómo hago las tortillas de maíz para que me queden así infladitas y blanditas, aquí les voy a estar dando todos los tips que necesitan para que esas tortillas les queden de lujo. Así que ya sin nada más que decir, comencemos. Y hacer tortillas de maíz parece sencillo pero lleva su truco. Aquí les estoy mostrando la cantidad que voy a hacer. Esta es harina de maíz, más conocida como maseca y les estoy mostrando en tazas, dos tazas estoy agregando ya que yo compro el por mayor y no encuentro otra forma de mostrarles la medida. Y acá dos tazas de agua, el agua que yo utilizo tiene que estar un poquito tibia ya que aquí es algo frío, así que yo lo utilizo el agua tibia. Se la vamos a ir agregando así despacio para ir probando la masa para que no se nos vaya a pasar la mano con el agua. Y aquí prácticamente ya le he agregado casi todas las dos tazas de agua, pero vamos a seguir agregándole. El secreto aquí está en que la masa nos quede suavecita. Si ustedes todavía sienten que la masa está algo reseca, tienen que seguirle agregando agua, pero asegurándose que no les vaya a quedar aguada. Ya que, como les digo, el secreto está en que la masa quede como bien, bien hidratada. Aquí ya terminé las dos tazas de agua, pero aún puedo sentir que a la masa le hace falta agua, la puedo sentir entre mis manos algo reseca, le falta como que quede más hidratada. Entonces cuando vemos como que se raja todavía cuando agarramos una pelotita, a la masa le falta agua. Entonces aquí le voy a agregar otro poquito, pero ya va a ser bien poquito, así miren, de a chorritos nada más, hasta sentir que esta masa quede suavecita. Y ese es básicamente el primer truquito para que las tortillas nos queden de lujo, que la masa quede súper, súper suavecita e hidratada. Entonces una vez tenemos lista la masa, nos vamos a ir a hacer las tortillas. Si les voy a enseñar la forma como yo las hago, yo tengo aquí un plástico ya listo aquí cortado en forma redonda. Y bien importante, humedecernos las manos, tener un poquito de agua antes de agarrar así como el tamaño que la queramos hacer, la cantidad de masa. Voy a empezar a redondearlo así en mis manos, vean mis dedos, como los estoy colocando para empezar como a redondear la tortilla así primero. Entonces aquí empiezo, solo voy a redondear como un poquito y luego la pongo en el plástico y con la mano derecha, con la punta de mis dedos voy a empezar a palmear. Y con la mano izquierda, con este dedo, el anular, voy a empezar a redondear con una mano palmeo y con la otra voy redondeando para que esta tortilla nos quede redondita. Y ahí pues dependiendo como les guste de gruesa la tortilla, ahí pues van a parar. A mí me gustan así que no queden ni tan delgadas ni tan gruesas. Entonces miren, así de fácil se hace esta tortilla, la sacamos del plástico y la llevamos al comal. Algo muy importante es que el comal debe de estar ya caliente antes de echar la tortilla, caliente pero no arrebatada, o sea como a fuego medio. Y aquí una vez coloquemos la tortilla, tenemos que asegurarnos de colocar la tortilla de la parte donde están las marcas de nuestros dedos, o sea que quede esa parte viendo hacia el comal y la parte lisita así como ven para enfrente. Creo que sí me explico, ¿verdad? Y bueno, aquí el otro truco está en no dejar cocinar demasiado la tortilla antes de darle la primera vuelta. Aquí vamos a esperar unos 40 segundos para darle vuelta. Miren que no quede tan cocida al principio. Ahora para la segunda vuelta que le vamos a dar, cuando le demos vuelta, ya puede pasar más de un minuto, o sea que se vea ya cocida. Y esto nos va a dar la pauta de que se pueda inflar la tortilla y nos queden más blanditas. Miren, así le damos unos toquecitos y esta tortilla se va a inflar así como quien dice. Aquí, como decimos en Honduras, si se te inflan las tortillas es porque te quiere la suegra. No sé, no me crean. Y bueno, una vez esto la dejamos unos 20 segundos y ya esta tortilla, miren esta belleza, va a estar más que lista y la colocamos en una manta. Aquí les voy a hacer una demostración de una forma muy sencilla y vamos a necesitar dos plásticos. Vamos a redondear la cantidad de masa que deseamos, el tamaño de la tortilla. Colocamos la masa así redondeada y colocamos el otro plástico encima y con una tablita aplastamos así. No importa que no sea redonda la tablita, pueden utilizar cualquier tabla. Esto es para las personas que no tienen la máquina esa de hacer tortillas. Así de sencillo se hacen estas y miren, también se nos inflan así de sencillo. Y aquí también les voy a hacer una segunda demostración por si no quedó claro. La primera vez agarramos la masa y la redondeamos así un poquito en nuestras manos y acá la palmeamos con la mano derecha, con la punta de nuestros dedos y con la mano izquierda, con el dedo anular, vamos redondeando y así hasta conseguir que nos quede así una tortilla bien hecha. Y ahora pues la llevamos al comal, recuerden el truco aquí es que no la dejen cocinar tanto. Como les expliqué, antes de darle la primera vuelta a la tortilla, sencillamente esperamos unos 40 segundos para darle la segunda vuelta, pues por ahí un minuto y esta tortilla va de lujo. Les recuerdo la temperatura del comal que estén pendientes, que no lo dejen que se les caliente demasiado y ustedes tienen que irlo regulando, ¿verdad? Antes de que ustedes vean que la tortilla les salió así de deliciosa, las envolvemos bien en una manta y para que les duren por más tiempo fresquecitas, este truco me lo dio mi esposo, que es que tienen que envolver las tortillas así en la manta y después meterlas a una bolsa plástico y así les van a durar por más tiempo así frescas. Y ahora estas deliciosas tortillas las vamos a disfrutar con estos chicharrones de carne de cerdo que por supuesto ya les compartí la receta en el video anterior, por si no lo han visto, vayan a verla. Así que aquí vamos a disfrutar estas tortillas con este manjar de los dioses. ¿Para qué queremos más? Esto está delicioso. Ahora vamos a la mejor parte a disfrutar estas deliciosas tortillas con unos ricos chicharrones. Y créanme que esto quedó de película para que les cuento. Y bueno, mi gente hermosa, cuéntenme en los comentarios si ustedes saben algún otro truco de cómo hacer las tortillas que nos queden blanditas, suavecitas, así de deliciosas. Cuenten ahí si saben otro truco. Y yo por hoy pues me despido, espero que les haya gustado esta recetita. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho para que no se pierdan ninguna receta. También activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo una receta. Yo por hoy me despido, nos veremos la próxima vez con una nueva receta. Así que hasta la próxima. Bye bye.